¡Furia Roja TV! ¡Furia Roja TV! ¡Furia Roja TV! ¡Furia Roja TV! Bueno, estábamos jugando con el actual campeón de la Liga Águila, me parece que en el inicio del partido no me gustó mucho el trabajo de la América, en el segundo tiempo ya vemos como más opciones, aunque le falta mejorar muchísimo al equipo, es más juego técnico y todo, pero todavía no han llegado lo que es Larry Vázquez, lo que es Gustavo Carvajal, todavía Liz Araso, Pepe Mosquera todavía no ha llegado, entonces hay que ver el equipo en otras condiciones más adelante que ya van a poder asistir esos jugadores. Bueno, después del concepto de Diana y de Aleja vamos a entregar nuestra visión de lo que fue el partido anterior, que de entrada le digo no me gustó, el partido que América perdió en Ibagué, un gol por cero por la forma como cayó América frente al conjunto vino, tinto y oro de Alberto Gamero. Como noticia llegó Fernando Aristeguieta, vamos a tener una nota hoy exclusiva con el atacante venezolano, delantero venezolano, 26 años, un hombre joven de amplio recorrido, jugó en su país en Caracas, estuvo en Francia, estuvo en la MLS y vamos a tener un diálogo hoy muy ameno hablando de la América, hablando de la liga de su país y de la situación de Venezuela que es bien complicada, Diana, muy muy complicada la situación de los venezolanos y de qué manera la situación de Venezuela afecta al fútbol de ese país, que es bien difícil. Tú has visto la situación en Cali y los venezolanos que es muy complicada, entonces imagínate cómo estará la liga de ese país. No estará súper desastrosa por decirlo así, suena feo pero es la verdad y ya eso es lo que necesitábamos que llegara al delantero, a ver si de pronto le da un cambio a la América para que haya quien haga los goles. Una pregunta rápida para ir con la primera parte del Colorado de Aristeguieta, el domingo 5 y 15 en la cancha del Pascual América Santa Fe, ¿tú pondrías a debutar a Héctor Quiñones y Aristeguieta? A Héctor Quiñones lo haría y al venezolano pues yo creo que sí es necesario. ¿Los dos o uno de los dos? No, Héctor Quiñones. Héctor Quiñones, el lateral izquierdo lo necesitamos. Bueno, aquí está la primera parte en Claro Televisión, canal 931, todos los miércoles, ya saben la cita sin falta, 8.30 de la noche, Furia Roja TV. Hoy van a tener todas las noticias y esta nota exclusiva con el Colorado Aristeguieta. ¿Qué tal? Fernando, bienvenido a Furia Roja Televisión y cuéntanos, infórmenos cómo le fue en los exámenes médicos y cómo llega a esa América. Bienvenido, Aristeguieta. Bien, bastante rutinario todo, bueno, me han tratado de la mejor manera aquí, toda la gente que me recibió y bueno, ya finalmente firmamos. ¿A la América le ha ido bien con los venezolanos? Ricardo David Páez, el zurdo Jorge Rojas, esperamos que usted no sea la excepción. Dudamel también, sí, hay varios venezolanos que han venido para acá y bueno, no solamente en la América, en general los venezolanos que han venido al fútbol colombiano, creo que les ha ido bastante bien y bueno, vengo con mucha ilusión de seguir esa estela que han dejado mis compatriotas. Así es, nos gusta saber que está activo, venía jugando, hizo gol la semana pasada en Copa Sudamericana con Caracas. Sí, sí, estoy activo, hice una buena pretemporada con el Caracas, que nos preparamos para subir a la altura a jugar contra Huancayo. Ya jugué dos juegos este año, ambos por Copa Sudamericana, así que bueno, después lógicamente irá que ir uno agarrando el ritmo, que es normal al principio de la temporada, pero me siento bastante bien. Aristegueta, número 9, ¿qué tipo de delantero es? ¿Cómo se define usted? Un jugador de área, me debo al equipo, siempre considero que he puesto los intereses del equipo antes que los intereses míos, sobre todo dentro de la cancha, eso soy, pero después de definirme específicamente, eso se lo dejo a ustedes y a los fanáticos que con el pasar de los partidos, bueno, serán una idea de lo que soy y de lo que puedo hacer. Fernando, ¿su carrera deportiva siempre atacante, siempre goleador? Sí, bueno, siempre atacante lo de goleador, bueno, nada, sí, siempre atacante, desde que empecé a jugar es donde me siento bien, donde más me divierto. ¿En qué proceso de selección Venezuela estuvo, con qué técnico, qué convocatoria estuvo? Bueno, he estado con los últimos tres técnicos, con el que más estuve fue con César Farías, después con Conchita estuve un poco menos, y con Dudamel, bueno, me llamó hace un par de meses a un módulo de trabajo en Venezuela, pero todavía no he sido convocado para un juego con Dudamel. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo, jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. ¿Cómo le pegaste a ese balón, muchacho? Esto es emoción pura. ¡Qué jugador, qué talento! Tú también puedes convertirte en una figura del deporte colombiano. Si tienes entre 7 y 17 años, puedes aprender y practicar fútbol, atletismo, natación, voleibol o tu deporte favorito. Más información en www.goldeportes.gov.co Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del colchón primavera, lleva gratis colchón brisa. Arriba sea ánimo con águila roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Restaurante Café, El Mesón de la Loma. En el barrio San Antonio. Especialidad en comida peruana y colombiana. Parrilla, pescados y mariscos. Almuerzos caseros. Abierto de martes a domingo y lunes festivos. De 10 a.m. a 10 p.m. Visítenos en la calle 3ª, número 1604. En La Loma de la Cruz. Mesón de la Loma, con el mejor sazón. Seguimos desde Restaurante Bar La Terra. Muchas gracias a Julián por la invitación. La Terra Restaurante Bar, abierto de martes a domingo, desde las 5 de la tarde. Toda la semana tenemos karaoke. Y ustedes pueden pasar un rato bien ameno, bien agradable, aquí al sur de Cali, en la avenida Roosevelt, con 37. La Terra Restaurante Bar. Bueno, Aleja, bienvenida a Furia Roja, buenas noches. Entonces, y tu concepto, ¿qué te dejó la derrota anterior, el sábado anterior, 1-0 de América frente a Deportes de Lima? Hola, buenas noches. Salud de la mañana desde Furia Roja. Los saludo desde aquí, desde La Terna. Pues la verdad, me dejó un sin sabor, pero más que un sin sabor, me dejó muchas dudas. Porque yo creo que es lo que se pregunta el hinche, que también me pregunto yo, que es si esto es lo que viene para América este semestre. Entonces, vi a Pelota Quieta un juego. Así es el desayuno, ¿no? ¿Cómo será el almuerzo? Ajá, así es el dicho. Entonces, a Pelota Quieta vi un juego también como muy dudoso. Comparto con mi compañera Diana que hace falta el lateral izquierdo, se nota. Entonces, me parece que en el siguiente partido también debe debutar Héctor Quiñones. Hay que generar goles, no opciones de goles, sino goles. Porque opciones pueden haber muchísimas, pero uno no va a ganar con las opciones. Uno gana con los goles, entonces ahí comparto eso contigo. Y estoy en contra de lo que dijo Pedrito de Portugal en la rueda de prensa. Que América es un equipo en construcción. Ajá, que América es un equipo en construcción cuando tuvo pretemporada para construirlo. Para mostrar qué era lo que iba a ser América este semestre. Y pues, ni yo ni los hinchas compartimos lo que América está mostrando aún. Y América ha tenido opciones de gol. Tuvo 8 en casa frente a Leones, generó, a pesar del irregular juego de América, generó 5 en Ibagué. O sea, que en los dos partidos América ha tenido 13 opciones de gol. Pero apenas ha marcado uno. O sea, que tiene esa falla, tiene esa falencia de talón de Aquiles el equipo. Exactamente, tiene esa falencia. Como te dije, se gana con goles, no con opciones de goles. Entonces, eso es lo que hay que esperar. Que cuando se genera opción de gol, llegue el gol. Que se conviertan. O con Cox el panameño, o con Aristegueta el venezolano. Pero América necesita volumen de ataque y poder de definición. Bueno, ojalá sea este domingo a las 5 y 15, frente a Independiente Santa Fe. Tres noticias para ir con el segundo bloque del Colorado, el venezolano. América ya sacó la boletería a la venta para el domingo. Se espera una asistencia por encima de las 5 mil personas. Las boletas a la venta en los puntos de Cinecoloma y Primera Fila. Noticia positiva también para el equipo. Ya dieron de alta el alta médica para Carlos Lizarazo, el volante. Y para Pepe Mosquera, el volante de marca. O sea que pueden jugar la próxima fecha frente al conjunto cardenal. Y el jugador que sí debe esperar un poco es Erner, ¿no? Erner tiene una lesión de tendinitis. Una lesión que lo aqueja ya hace varias semanas. Todavía no puede estar. Nos ha confirmado el médico Ochoa que va a estar una semana más en departamento médico. Entonces, esperamos que en la cuarta o quinta jornada Erner pueda jugar con América. ¿Tú pondrías, Aleja, para ir con el bloque del venezolano a debutar a Quiñones y al venezolano, a los dos o a uno de los dos? A uno de los dos. Yo pondría a Quiñones porque la ausencia del lateral izquierdo es muy notoria. Entonces, hay que ver si con el lateral izquierdo se generan más opciones de juego, más opciones de gol. Y ahí llega el panameño y marca. Hay que esperar a ver. Bueno, desde el restaurante Laterna, restaurante Bar al sur de Cali, avenida Roosevelt con 37. Aquí está el segundo bloque de Fernando Aristeguieta, el colorado, el nuevo goleador venezolano, que nos acompaña a esta hora de la noche en Claro Televisión, en Furia Roja TV. Ahora en septiembre tenemos Colombia-Venezuela en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a estar ahí? Ojalá, ojalá. Esa es la idea. Siempre he dicho que la selección es la recompensa del trabajo bien hecho en el equipo. Así que, bueno, si voy a la selección, quiere decir que las cosas me están saliendo bien aquí con América. Así que, bueno, eso yo creo que es un objetivo que siempre todos jugadores de fútbol tienen en su cabeza. Fernando, hemos hablado con cuatro o cinco colegas de Caracas y todos consiguen algo. Me dicen el colorado, excelente persona y gran goleador. Bueno, qué bueno que digan eso. Te digo lo mismo a la pregunta de como jugador. Eso ya queda a las otras personas hablar y decir qué piensan de mí como persona y como jugador. Pero sobre todo como persona. Y, bueno, qué bueno que te hayan dicho eso. Sí, es la mejor referencia. Los cuatro o cinco colegas con los que hemos hablado de la radio y la televisión, caraqueña, venezolana, todos consiguen que América ha hecho una gran contratación y una buena inversión. No sé, porque América compró sus derechos. Sí, sí. Bueno, una vez más te digo que me pone contento escuchar eso. Ser jugador de fútbol, uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero ser buena persona sí es decisión de cada quien. Así que, bueno, qué bueno escucharlo. Qué bueno. Y aquí tenemos una gran expectativa por verlo jugar, Fernando. Gracias, gracias. América necesita de esos goles. Bueno, sí. Ya a partir de mañana ponerme a disposición de mis compañeros, del cuerpo técnico, para intentar ayudar en lo que se puede. Bueno, ojalá pueda sumar con goles, que siempre he dicho que es la forma más directa en la que pueda ayudar al equipo. Está usted, salió de un grande Caracas y llega a un grande América. Sí, sí. Es un grande sin dudas. Lógicamente llega un país con una tradición futbolística que nosotros no tenemos todavía. Y, bueno, eso es algo que quería también vivir. O sea, un equipo que es muy importante para la ciudad, que ya los fanáticos que empezaron a correr los rumores de que venía para acá me lo han hecho saber. Y, bueno, uno agradece eso y lo emociona a uno. Buena talla, Fernando. ¿Cuánto mide? Un 8.8. Un 88. ¿Va bien arriba? ¿Goles de cabeza? Bueno, como te digo, no quiero hablar más de mí mismo. Creo que ya he hablado, yo he hablado mucho, eso se los dejo a ustedes. La Casa de Eventos Bellas Celebraciones organiza todo su evento. Diseño, producción, montaje, decoración temática, fotografía impresa, video, videoclip, coreografía, montaje de bars, hora loca, recreadores, garotas, alquiler de trajes y nuestra gran promoción. Si realiza todo el evento con nosotros, Bellas Celebraciones le obsequia el alquiler del traje para la ocasión. Estamos en el Poblado Campestre, vía Cali Candelaria. Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchón Espetalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del Colchón Primavera, lleva gratis Colchón Brisa. Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz, anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Avanza la noche, seguimos desde Laterna, restaurante Bar, hablando de la América a nombre de Neal Televisión, de igualmente de Gane, de Supergiros, de todos los patrocinadores que nos acompañan semana a semana, Almacén Baratillo Medellín, Lavandería Premier, 25 años en Cali. Y estamos acá en un sitio que tiene unas promociones increíbles, me gustan las promociones. Acá en Restaurante Bar Laterna, ustedes consiguen toda la semana cócteles 2x1. Y en cervezas, paga 5 y lleva 7. Y el karaoke, ¿te gusta qué música? De toda. Toda música. Sí, la que me pongan canto. Bueno, a mí me gusta la salsa, pero no canto ni las tablas de multiplicar. Pero bueno, les invitamos aquí todos los días a Laterna Restaurante Bar, abierto toda la semana, de martes a domingo, desde las 5 de la tarde, sur de Cali, bajando por la avenida Roosevelt, a mano izquierda, aquí está Laterna Restaurante Bar. Porque el equipo no tiene nada de definición, y eso, ¿qué ganan con llegar varias veces y no anotar un gol? Lasimosamente, acá en el fútbol, lo que importan son los goles. Los goles. Hay personas y, obviamente, equipos que juegan mal, pero ganan. Obviamente no queremos eso. Queremos que la América juegue bien y, obviamente, consiga la victoria. En este momento, en la tabla, América tiene 3 puntos y está por fuera de los 8, está no bueno. Entonces, la gente dice, no, eso está empezando. Pero los puntos que se pierden ahora, en julio y en agosto, son los puntos que duelan al final, por allá en noviembre, cuando la América intenta meterse a los 8, que es el objetivo de Pedrito, ¿no? Él siempre ha dicho, queremos meternos a los 8 y ahí ya pensar en la gran final del fútbol colombiano. Si ellos van en un proceso, obviamente, primero queremos ingresar a los 8 y, para mí, Jesús Cabrera debe de ser titular en el equipo. ¿Cambios que harías para el domingo? Jesús 1, ¿algún otro? Hablaste de Quiñones. Héctor Quiñones. Me gusta el juego de él, lastimosamente por las lesiones. Él mantiene más lesionado que en el terreno de juego, pero esperamos que aquí en el América sea distinto. Ojalá, ojalá y necesitamos que rápidamente el grupo esté compacto, esté unido y esté el grupo completo. Con Erner, con Pepe Mosquera, con Liz Araso, con Héctor Quiñones. América necesita un revulsivo. Cambios a partir de esta tercera fecha, que el equipo rojo será local. Partido de Necesitados, ¿ah? América viene de perder con Tolima y Santa Fe viene de caer de local con Atlético Nacional. Partido de Necesitados de Urgidos por los 3 puntos este domingo 5 y 15 en la cancha del Pascual Guerrero. Vamos a ver la tercera parte, ¿no? Del venezolano. Se expresa muy bien, habla muy bien el colorado Fernando Aristegueta, que nos confirmó que viene con su esposa Cali. Se van a radicar acá, por supuesto, porque América además compró los derechos deportivos. No viene a préstamo, viene adquirido. En el 80% le compró a América los derechos al Caracas Fútbol Club. Aprovechando el dinero que América recibió de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Es que América prestó a Cristian Martínez Borja, entró un dinero y con esa plata compraron al jugador venezolano. Al parecer América ha hecho una buena inversión. Dios quiera y sea así. Aquí está la tercera parte del Colorado. Fernando Aristegueta con ustedes en Furia Roja, en Claro Televisión. Oye, Fernando, la situación de tu país, que la conocemos, lo que está pasando, tu país es hermoso, pero lástima lo que está pasando. ¿Ha afectado la liga venezolana? Sí, totalmente. Yo siempre he dicho que el Caracas, que es donde siempre jugaba Venezuela, ha hecho las cosas muy bien y sigue intentando hacer las cosas muy bien, intentando crear una burbuja en todo lo que envuelve al equipo. Hay situaciones que escapan del equipo, que afectan no solamente en la vida privada a los jugadores, que eso va a tener repercusiones dentro de la cancha, sino directamente al fútbol, como es el caso del estado de las canchas, de los estadios, como es el caso de los viajes, que al no haber vuelos o no haber casi vuelos, los viajes tienen que ser por carreteras, en carreteras que son peligrosas, tanto el pavimento como la inseguridad que puede haber, que más allá de que uno viaje con escoltas policiales, han habido casos en los últimos meses de intentos de asaltos de equipos con tiros y todo. Entonces, jugar así hace que, bueno, que indudablemente disminuya el nivel, porque el jugador tiene más preocupaciones fuera de la cancha que dentro de ella y cuando eso sucede es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Hermoso su país. Conocí Caracas, conocí Puerto Ordaz, lástima lo que está pasando. La verdad es que es una lástima, además que cada día está peor y no vemos una salida. Bueno, es duro para nosotros los venezolanos tener que estar pasando por esto y preguntarse por qué nos tocó a nosotros. Pero bueno, espero que falte poco. Cada día que pasa es un día menos de esta tragedia que nos ha tocado vivir. Y bueno, espero que pronto Venezuela vuelva a empezar a levantar. Dios quiera ser así. ¿Estando en Cali va a aprovechar para traer todo a la familia? No, no. Vengo con mi esposa. Mis padres viven en Caracas. Mi hermano vive fuera de Venezuela. Pero no, viene solo mi esposa. Mis padres vendrán, igual que los padres de ella de visita, igual que los amigos a aprovechar la cercanía con Venezuela. Fernando, en el cierre, ¿qué ha tenido la oportunidad de ver en redes, en Wikipedia, en Google? ¿Qué ha leído de América? ¿Qué conoce de nuestra liga? Bueno, como te dije antes, desde que empezó a correr el rumor de que venía para acá, muchísimos fanáticos me han hecho saber que soy bienvenido aquí. Algunos han tenido mensajes que no son tan agradables de leer, pero eso es normal. La mayoría me han dado sus palabras cálidas de bienvenida, que como te dije, me emocionan. Y bueno, me hacen tener muchas ganas ya de estar dentro de la cancha. El domingo tenemos liga 5 y 15, América, Santa Fe, ojalá debute. Ojalá. ¿Qué número quiere? Voy a jugar con el 19. El 19, el que dejó Borja. Bueno, Dios quiera que triunfe Borja en Ecuador y que usted triunfe y la rompa acá en Colombia. Amén, amén. Restaurante Café, El Mesón de la Loma. En el barrio San Antonio. Especialidad en comida peruana y colombiana. Parrilla, pescados y mariscos. Almuerzos caseros. Abierto de martes a domingo y lunes festivos. De 10 am a 10 pm. Visítenos en la calle tercera número 16 04. En la Loma de la Cruz. Mesón de la Loma, con el mejor sazón. De 10 am a 10 pm. La Loma de la Cruz. La Loma de la Cruz. Delicadeza y confianza. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Avanza la noche. Seguimos en el Furia Roja Televisión a nombre de La Terna, restaurante bar de Neal Televisión. Igualmente estamos con Maxi Eventos Quique, Lavandería Premier, Almacén Baratillo Medellín, ropa barata, la lata, super giros. Cuando usted piensa en giros, en colocar o en recibir un giro, que sean un punto super giros en la ciudad de Cali, en la capital Vallecaucana. Aleja, para los que piensan que esto está empezando, no es que no, es que esto está empezando. Tengamos paciencia. Llevamos dos fechas y en las dos fechas perdió Leones de local, un gol por cero con Alianza Petroliera y ya está condenado el descenso. Y mira todo lo que falta por recorrer. Y ya ese equipo Leones de Antioquia y Boyacá Chico fijos se van a ir a la B, van a caer al torneo de ascenso 2019. Eso precisamente son los errores que América no debe cometer y debe mirar y debe estar muy pendiente. No es un equipo en construcción. Tuvimos una pretemporada en la que debimos construirnos y mostrarle al hincha y mostrarle a la liga colombiana que volvíamos a ser América, el gran América que hemos sido siempre, pero no veo esa actitud por ningún lado. Entonces, como te digo, hay que estar pendientes de eso y es lo que más se tiene que recordar y lo que el hincha tiene que mirar. No nos estamos construyendo, ya tenemos que exigir ganar porque es lo que América necesita. Ahora con el debut de, me imagino, el debut del venezolano, de Quiñones y el partido está en un mejor horario, es en la tarde, 5 y 15. Yo aspiro que vayan por lo menos 7 mil personas. Ah, además, ¿no? Porque la campaña de las barras unidas sigue. Los muchachones se van a reunir, pero en el Parque de las Banderas esperamos que el público reaccione y vuelvan a acompañar al rojo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. A propósito, un tema que no le ha caído bien a la gente, tú que manejas bastante bien las redes, el tema del vino América. ¿No ha caído bien? No, no ha caído bien porque como alguna vez comentábamos, América no es una marca. América es un equipo de fútbol y como equipo de fútbol merece sumar en la liga, no sumar en marketing. Entonces, eso quizás lo que ha hecho que el vino no tenga tanto éxito porque también sabemos que si América lo están convirtiendo en marketing es porque América da, porque esas son las palabras. Vender algo de América es algo que un hincha quisiera tener. Con el vino, si América empieza a ganar, estoy segura que también sería un éxito porque ¿quién no querría tener una botella de América? Para consumir o para coleccionar. Ajá, para consumir o para coleccionar en la sala de la casa. Un hincha americano. Exacto, así es. Aprovechamos la oportunidad. Marco Vibona, empresario uruguayo, está en Cali. Él fue el hombre de la idea del vino América. ¿Qué tal, Marco? Hablemos de esta marca, de este vino que ya está a la venta en Estados Unidos y en Colombia la van a tener. Aquí en Colombia vamos a tener la venta del vino América en la almacena, en la 14. Marco, Vibona, hablemos del vino América. Bienvenido. Estamos en Furia Roja Televisión. En un momento, dado que nosotros somos tres socios, tengo dos americanos, caleños, nacidos acá, nos contratamos con la América y le hicimos la propuesta que todos los grandes clubes en Europa y muchos más al sur tienen su propio vino. Entonces, se le presentó la idea de la directiva y les pareció fenomenal y empezamos, dado que es el primer equipo colombiano con su vino, como todos los grandes equipos de Europa, el Boca Junio y el Real Madrid, de una punta al otro, todos tienen su grande vino. ¿Qué clase de vino es este, el vino América de Cali? Bueno, primero tenemos un espumoso, que es un vino dulce, de 11 grados de alcohol, muy fácil de beber, para festejar todos los partidos que gana el América. Y luego tenemos dos vinos tintos, un Cabernet Tanat, con la figura de Harold Lozano, se producieron solo 12.000 botellas, las cuales 4.000 están destinadas a Estados Unidos, o sea que habrá solo 8.000 botellas, un vino seleccionado por Harold en persona. Y después tenemos un vino de Gerson González, otro gran jugador de la América, que es un Merlot Tanat. También un vino más fácil para beber, muy frutado, también 12.000 botellas, 8.000 para toda Colombia y 4.000 para Estados Unidos. Una cajita con dos botellas, coleccionable, dado que las botellas son enumeradas, de Harold Lozano y una botella de la América. Se va a obsequiar al final del día, con el recibo de la 14, la botella al seleccionado. Durante todo el día, 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Correcto, a las 8 de la noche, en cada punto que estemos, en las redes lo van a ver, estamos decidiendo con la 14 en este momento. Se va a obsequiar esas dos botellas de la América, autografiadas y enumeradas. Bueno, algo muy importante, la edición es limitada, 12.000 botellas del vino América de Cali y punto de venta, distribución, almacén en la 14. Correcto, dado que es una empresa muy del valle, de mucha historia, ellos nos apoyaron mucho y creen mucho en la idea y les ha gustado el vino. ¿Por qué un uruguayo se interesó por la América? Más que todo, mis socios. Ellos son muy, muy americanos, de toda una vida y, bueno, hice el contacto en el momento que había uruguayos también en la América. Lo cual es que tenemos una historia de América, es el Policia da Silva. Claro que sí. Y me contacté, ya como quien dice, soy americano. Uno la pasión lo lleva al equipo con mucha historia, mucha trayectoria. Los uruguayos están recientemente vinculados a la historia de la América. Luis Barbada, Adrián Bervia, Policia da Silva. Exacto. Y ahora Marco Vibona. Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos, porque esta pasión de un pueblo, se lleva dentro del alma. Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos, porque esta pasión de un pueblo, se lleva dentro del alma. En cuaduales inscríbase en el gimnasio FIS y póngase en forma con una buena rutina de pesas, kickbox, aeróbicos, aerorumba, baño turco, zona de bronceo. Tome la promoción, la pareja por 35 mil mensual cada uno. Estamos en la calle 72C con carrera cuarta N esquina, en cuaduales. Gimnasio Fuerza y Salud. Señor, vamos cerrando nuestro espacio deportivo, nuestro programa Furia Roja TV. La cito ustedes ya saben, los miércoles 8.30 a la noche, canal 9.31 de Claro Televisión. Quiero ver los jugadores nuevos, Aleja, Diana, quiero verlos debutar. Ojalá puedan ser los dos, a Quiñones como lateral izquierdo y al venezolano en punta. Y eso movería un poco más la intención del hincha, haría que el público reaccione para comprar la boleta e ir el domingo al estadio, ¿no? Sí, claramente eso motivaría al hincha. Como decimos nosotros, hay que ir a la cancha, hay que ver América. Y uno puede protestar desde allá adentro, uno puede estar adentro exigiendo un mejor juego, exigiendo goles, porque eso es lo que América necesita. Claro, eso es como si su hijo en casa, su hijo pierde el año, usted no lo bota a la calle, no. Usted reprende a su hijo, lo castiga o le llama la atención, pero vuelve y lo inscribe para que en ese mismo colegio tenga la oportunidad de repetir el año y ganarlo. No con la primera falla o el primer error lo vas a tirar a la calle. No comparto eso, pero bueno, son conceptos y hay que emitirlos. De todas formas, esperamos que el público en buen número asiste este domingo al estadio San Fernandino. Dos noticias, Diana, para ir contigo, Jorge Enrique Vélez es el nuevo presidente de Mayor, llega mal referenciado. He hablado con árbitros amigos míos, el señor Vélez fue presidente de la comisión arbitral y me hablan, no me dan buenas referencias de él. Esperemos que ahora la presidencia de la Mayor sea una cosa diferente, distinta. El libro de inscripciones, Aleja, Diana y Televidentes, está abierto hasta el 31 de agosto. O sea que si América o cualquier otro club del fútbol colombiano desea hacer inscripción, en la A lo pueden hacer. Por ahora América paró, ¿no? Con el arribo el venezolano, es la contratación número 9 y por ahora América es top para el libro de fichajes para este segundo campeonato. Creo que los jugadores más criticados, cuestionados, señalados en el Twitter son Brian Angulo y Cox. Sí, Brian Angulo y Cox son los que más palo le dan los hinchas, por obvias razones, porque se esperaba muchísimo más de ellos, por el número que tiene Brian Angulo en la espalda, por ese tipo de detalles, es que la gente como que les ha caído y les va a seguir cayendo si no se ve mejoría. Como decía mi compañera, el venezolano es un buen elemento, es algo que está esperando la hinchada que juegue. Tenemos conocimiento de que es uno de los mejores delanteros venezolanos que hay en estos momentos. Entonces esperamos que llegue América a demostrar eso bueno que tiene, a callar bocas y a volvernos a poner en la tabla. Arriba. Arriba. Que América por lo menos se meta a los 8. Bueno, señores, nos vamos. Queremos ver un América ganador jugando mejor, que Pedrito de Portugal maneje bien su nómina de jugadores, una mejor toma de decisiones, no más Pedro Franco de volante de marca, que ponga Héctor Quiñones del lateral izquierdo, que inicie el partido Jesús Cabrera, que inicie el partido el venezolano El Colorado Aristegueta. Muchos cambios. Queremos que América tenga un cambio, un revulsivo, y que América gane y juegue bien o no, niñas, frente a Santa Fe el domingo. En redes sociales, Aleja, ¿cómo figuras? Como Drama Alejandra y Alejandra Becerra en Instagram y en Facebook. Alejandra Becerra en redes. Diana, ¿cómo estás en redes sociales? En Facebook, Diana Marcela Rendón, sea con Z, y en Instagram, Diana guión bajo Rendón 10. Y nosotros, el programa está como Furia Roja TV en todas las redes sociales, sobre todo en el Twitter, donde estamos interactuando bastante con ustedes, los seguidores de los hinchas de América. Arroba Furia Roja TV, todo el tiempo, la noticia, la mejor información es al día en arroba Furia Roja TV en el Twitter. Nelson Sánchez, Cámara Producción. Señores, cerramos por hoy nuestro espacio deportivo. Nos encontramos en el en vivo, en el Facebook Live, el domingo de muy temprano, en el entorno del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. En el Pascual nos vemos sin falta. Este domingo la cita América Santa Fe. Y la próxima semana, el miércoles, 8.30 de la noche, Claro Televisión, Canal 931. Este es su programa preferido, Furia Roja TV, 10 años al aire. Hasta la próxima, mil gracias. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero el campeón.